¿Qué tal amigos de Pedagogía MX? Sean bienvenidos a un video nuevo. Esta vez vamos a hablar acerca del test de los estilos de aprendizaje propuestos por Honey y Alonso. Este instrumento permite identificar cuatro estilos de aprendizaje, activo, reflexivo, teórico y pragmático. Antes de iniciar este video recuerda dejar tu like, seguirnos en todas nuestras redes sociales, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que puedas acceder a este instrumento y también no te olvides de suscribirte a Pedagogía MX. Como les dije al inicio de este video, el test de los estilos de aprendizaje propuesto por Honey y Alonso permite identificar cuatro estilos de aprendizaje, el activo, el reflexivo, el teórico y el pragmático. Los cuatro estilos de aprendizaje que acabo de mencionar fueron propuestos por Honey y Mumford y son el fundamento teórico de este instrumento. Idealmente este instrumento puede ser aplicado desde primaria hasta nivel posgrado. En el caso de primaria es indispensable que el alumno ya tenga un grado de conciencia que le permite identificar ciertos aspectos de sus hábitos académicos. Una vez que el alumno ya tenga esa madurez y esa capacidad es apto para contestar este test. Hay cuatro premisas que ustedes deben de tener en cuenta en la aplicación de este instrumento. No es un test de inteligencia ni de personalidad. No hay límite de tiempo para responder este cuestionario. No hay respuestas correctas o incorrectas. Entre más sincero eres para resolver este test te generará un resultado más verídico y más acertado. Los cuatro estilos de aprendizaje que se basa este instrumento tienen características propias que los definen. Además de que este instrumento permite a los individuos desarrollar estrategias de estudio y a los profesores estrategias de enseñanza. Algunas de las características generales del estilo de aprendizaje activo es que aprenden haciendo. Necesitan tener sus manos ocupadas. Son de mente abierta. Se involucran en nuevas experiencias. Son entusiastas. Actúan primero. Consideran las consecuencias después de actuar. Les gusta rodearse de gente. Algunas actividades que les favorece es la lluvia de ideas, solucionar problemas, discusiones grupales, rompecabezas, las competiciones o juego de roles. Actividades que no les favorece es adoptar un rol pasivo, trabajo independiente y actividades muy teóricas. Las características del estilo de aprendizaje teórico son. Necesitan modelos, conceptos y hechos ordenados. Prefieren analizar y sintetizar. Son sistemáticos y lógicos. Son perfeccionistas, independientes y analíticos. Actividades que les favorece se encuentra elaborar modelos, estadísticas, buscar antecedentes, aplicar teorías, tener la oportunidad de indagar y preguntar. En las actividades que no les favorece, nos topamos con actividades ambiguas, actividades emocionales y actuar sin fundamento teórico. En el caso del estilo de aprendizaje pragmático, nos topamos que prefieren la aplicación real de lo aprendido. No les gustan los conceptos abstractos. Les gusta probar nuevas ideas aplicables a la vida real. Su filosofía es, si funciona, es bueno. Actividades que les favorece. Estudios de caso. Necesitan tiempo para pensar en cómo aplicar lo aprendido. También pueden resolver problemas o hacer discusiones. Las áreas que no les favorece son actividades poco aplicables a su realidad. Actividades sin finalidad. Actividades sin relación con la realidad. En el caso de los reflexivos, nos topamos con que son observadores, analíticos, ven diversas perspectivas de una sola cosa. Prefieren tener un buen respaldo antes de concluir algo. Son cuidadosos para asegurar algo. Disfrutan observar y escuchar a los demás. En las actividades que les favorecen, nos encontramos con las discusiones pareadas, cuestionarios de autoanálisis, observan actividades, reciben retroalimentación de otros y las entrevistas. Cosas que no les favorecen es la presión del tiempo, actuar de líder, representar diversos roles, actividades no planificadas, exponer ideas espontáneamente, estar obligados a pasar de una actividad a otra rápidamente. Vamos a pegar en esta parte de aquí el link que yo se los dejé en la descripción de este vídeo. Nos va a dirigir a esta página de acá que pertenece a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es la USAC. En esta parte de aquí chequen. En el objetivo general nos dice evaluar los estilos de aprendizaje activo, reflexivo, teórico y pragmático como estrategia para adecuaciones en las planificaciones didácticas de las asignaturas. Una aplicación que ustedes le podrían dar a este test de estilos de aprendizaje es aplicarlo cuando apenas inicia el ciclo escolar y de esta manera identificar de tu grupo cuántos alumnos son activos, reflexivos, teóricos y pragmáticos. Con base en esa información el docente tiene que diseñar diversas estrategias didácticas que estén basadas en esos cuatro estilos de aprendizaje. Tienen que ser estrategias igualitarias que no le dé cierta preferencia a los teóricos que a los pragmáticos, ni a los reflexivos con los activos, sino todas estas estrategias tienen que estar en igualdad para que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de aprender. Información específica. Este cuestionario ha sido diseñado para identificar su estilo preferido de aprendizaje. No es un test de inteligencia ni de personalidad. No hay límite de tiempo para contestar el cuestionario. No le ocupará más de 15 minutos. No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea sincero en sus respuestas. Ahora aquí en las instrucciones, si estás más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem, pon un signo de más. Son estos de aquí. Si por el contrario estás más en desacuerdo que de acuerdo, pon un signo menos, que es este de acá. Cada que le damos una respuesta, si estamos de acuerdo, vamos a dar clic en esta de aquí, en el signo más. Y si estamos en desacuerdo, vamos a dar clic en el símbolo de menos. Ahora lo que tienen que hacer es ponerle pausa a este video, dirigirse a esta página y van a responder este test. Una vez que hayan terminado de responder los 80 reactivos, le vuelven a dar clic a este video para que sigamos con el llenado de la información. Listo. Una vez que ustedes ya hayan contestado los 80 reactivos, vamos a llenar estos datos de acá. Nombre completo. En esta de acá le pueden poner lo que ustedes quieran. Yo aquí le puse pedagogía. Edad. Van a poner el sexo. En unidad académica van a poner ICE. Y en tipo van a poner si son estudiantes o profesores. Cuando llenemos todos estos datos, vamos a dar clic en este botón azul que dice ver resultados e imprimir. Nos va a mandar a esta página de acá. Chequen, aquí vienen los datos que metimos en la página anterior. Se sumó el número de respuestas en donde haya seleccionado con signo más, las clasificaciones son las siguientes. Cada columna no suma más de 20. Esta tabla de aquí nos dice qué respuesta pusimos en cada una de las preguntas. Las preguntas de esta columna corresponden al estilo de aprendizaje activo. Estas de aquí al reflexivo, estas de aquí al teórico y estas de aquí al pragmático. No sé si se dieron cuenta, pero cuando respondieron la pregunta número 8, posiblemente le recordó a la pregunta 1 y esta le recordó a la pregunta 1 y 8. Todas las preguntas que corresponden a cada uno de estos estilos de aprendizaje están relacionadas entre sí. Esas preguntas no se repiten, pero si se dan cuenta cuando salía la pregunta 1, la 8, la 12, la 14 y así sucesivamente, seguro notaron que tienen algo en común. Y eso pasa con las preguntas que corresponden a cada uno de estos estilos. Más abajo viene el total. Esta parte de aquí abajito es el total de cada uno de los estilos. En el activo tengo 13, en el reflexivo tengo 17, en el teórico tengo 12 y en el pragmático tengo 15. Esta tabla de aquí abajo te dice qué tanta preferencia tienes en relación a los cuatro estilos de aprendizaje. Si se dan cuenta, mi resultado más alto es este de aquí, el de 17, que corresponde al reflexivo. Este gráfico de aquí te permite analizar qué estilo de aprendizaje predomina más y qué estilo de aprendizaje predomina menos. En mi caso, el que predomina es el reflexivo, está arriba de 15 y a todos están abajo de 15. Si se dan cuenta, aquí hay una unión en cada uno de los estilos de aprendizaje. Se van a dar cuenta en la forma de este rombo. El lado de esta figura con la punta más larga es el estilo de aprendizaje que predomina. Por último, aquí te dice las características de los estilos de aprendizaje, del activo, del reflexivo, del teórico y del pragmático. Ahora le vamos a dar clic en este botón verde que dice descargar y nos va a generar un reporte. Vienen los logos de la institución, viene el nombre, viene la tabla con las respuestas que pusimos en cada una de las preguntas, vienen los resultados y la preferencia en función de los estilos de aprendizaje, pero no viene la gráfica. Esta de aquí no te la genera. Esto que yo les acabo de compartir es la forma de realizar este test en la computadora. El enlace que los manda a contestar este instrumento en línea y el enlace de este instrumento para contestarlo en físico. No te olvides de dejar tu like, seguirnos en todas nuestras redes sociales y también no te olvides de suscribirte a Pedagogía MX.